Corriendo un poco el riesgo de que este salga, aparezca un programa muy conversado Yo creo que no me perdonarían ustedes que no habláramos con ella un segundo, ¿verdad? ¿Su nombre es? ¿Y por qué pones esa cara como diciendo? ¿No? No sé, no me pongas colorada que si no... No, no, no. ¿Cuál es tu nombre? Soy Marta Marta. ¿Cuántos años con este grupo? Tres ¿Y quiénes forman este grupo? Pues... ¿Tu micrófono habla o no? Sí, sí. En la batería Juanito Hola Juanito En el bajo Emilio ¿Qué tal Emilio? Y en los teclados Martelo Martelo Tienes tres guardianes veo, ¿ah? Sí, me cuida mucho Me imagino ¿Lo hacen bien, muchachos? ¿Sí? Se hace lo que se puede Marta, ¿es esta tu primera visita a Sudamérica? No, ya habíamos estado dos veces anteriormente en México y Venezuela ¿Y cómo te han recibido acá? Muy bien, la verdad es que estamos encantados ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Hasta el sábado Hasta el sábado ¿Porque van a actuar dónde? En la Teletón De manera que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de la música de usted Ese gran programa que realizamos que dura muchísimas, muchísimas horas ¿Cuántas horas al día bailas, ensayas, hace gimnasia o eso? Pues cuando me pongo a prepararme un poco físicamente para las galas ¿Las galas se dice aquí? Bueno, sí ¿El directo? Sí, fegalas Pues unas tres horas diarias porque no tengo más Si no haría más porque me encanta bailar y además me gusta mucho aprender cositas Porque no me pongo a saltar como... no sé, como... bueno, no voy a decir ¿De qué parte de España eres tú? De Madrid Eres Madrid Hemos hecho una nueva amiga y tres guardianes amigos Y vamos a compartir un poco más de tu música Tengo entendido que vas a cantar ahora un tema que a nosotros nos es absolutamente conocido Y fácil de identificar Y te esperamos entonces el viernes y sábado en lo de la Teletón ¿Ok? Vale Que tengas una buena estada aquí en Chile entre nosotros Gracias Chao 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 Es que la muerte casi la encontré Nunca me expiriste, nunca te escribí Pero amaré pensando en ti Jamás lo creé, jamás reí Por ti, mi malen 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 No te venenes, deja de llorar Quise ser un héroe, otra vez será No fui un valiente, ya lo sé Me siento mal, me siento bien Por ti, mi malen 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 Por ti, mi malen